Digo, más que eso, digo, ¿quiere pagar? Sí. Vea las alfombritas donde las puse. Claro que estos perfumes son a la bolchapán. Vea el agua. Esas avesitas también me conseguí este año, vea. Esas avesitas, unas ovejitas que están así agachadas tomando agüita, en un cosito así, estaban bonitas, son las ovejitas. Eso es bueno, yo sé decir algo. Sí, vea. Está bonita, me gustó ver la cosita como de piedra. Me gustó. Y esas avesitas están bonitas. Estos son los regalos de los nietos. Ponle el perrito ahí. Ponle, Digo, ¿y qué hace este bandier? Es que para que siga poniendo el gusto de pescar. ¿No me gustó? Sí. ¿No me gustó? 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 Este creo que no tiene agua, no se prendió, mi hijo. Este no creo que se ha prendido. Hay algo aquí que no está prendido. Ni esto está prendido. Se ha desconectado, mi hijo. O esto, o esto. No, esa sí está, ve. Este está desconectado y la pileta también. Pero déjale nomás porque creo que está sin agua. Ah, no, no, sí está con agua. Hay dos enchufes que están sin conectar. Esta que estoy ya cuando voy a dejarla, me la presto una semantita para sacarle. ¿El modelo? Bueno. Y esto es que me mueven yo ahora ya. Y como se vendió, y no me dijo antes de haberla vendido. Para hacerla igualita. ¿El modelo? Bueno, bueno, déjelo nomás, déjelo nomás. Ya ya he de bajar yo mismo. Déjelo nomás. ¿Sí, viste los pescaditos? Qué risa, mi Dios, no sé. Póngales, dice, un pedazo de silicón, algo que se eleven, dice. Porque si no los pops ahí parecen muestros. Ahí.